No te piensas con tu protección. Escucha, piadoso, hoy nuestro clamor. No abandones, oh Padre del alma, a tus hijos esperan en ti. Que el cristiano viva en santa calma y de alcance pruebo tu tecrí. En tu sangre por Dios derramada, en defensa de la religión. No salvaste, pincha y tientan paz, y la pobreza es el mejor don. Conserva en tu pueblo, la fe y el valor, de la Padre, Sebastián glorioso. No abandones, tu gran devoción. que tú seas tesoro precioso, que no abandemos en el corazón.